A ver la tienda. Ahí está. Flipas, ¿eh? ¿Esto qué es? ¡Una escopeta! ¿Qué coño escopeta es esto? ¿Qué es la Hauer? ¿Es una Hauer? ¡Oh, cómpratela! Sinasi, la Hauer. Hauer Ultra. Hay que atargar. Sinasi. Hostia, si la inspeccionas... Si inspeccionas la escopeta, se ve una jarra por ahí de fondo, tío. Inspeccionad la escopeta y moverla. Se ve una jarra. Una jarra de gazpacho. Un pipo. ¿Por qué lleva una mirilla esto, tío? Y si le da... ¡Lleva una ratilla dentro! ¡Lleva una ratilla dentro! ¡No me lo creo! Ah, sí, es verdad. Lleva una ratilla ahí en el cargador. Lleva una ratilla en el cargador. ¡Qué guapo! Hostia, es verdad. Bueno, habrá que comprársela para hacer gameplay, ¿no, chavales? De hecho, en la descripción pone... Prueba lo bueno con la escopeta de Free Fire... La escopeta de Free Fire. ¡Mueve la rata! No, luego, luego. A ver, no, no, para verla. Para inspeccionar, para inspeccionar. ¡Ojate, Diego! ¡Ah, qué asco, bebes de la rata! ¿Qué dices? Déjame inspeccionar, déjame inspeccionar. ¡Venla, venla, venla! No, creo que viene aquí. Vale, 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 vale. Puschamos. ¡Qué asco! Te bebes el fish de la rata, tío. ¡No, qué dices! Oh, fish. What the fuck. Bueno, te bebes esencia de rata. ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Ah, qué rico! ¡A ver, a ver, a ver! ¡No, no, deja ver, aliquiri! ¡Ya está, venga, para todos! ¡Venga, ya está! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Venga, en el sol, en el sol! ¡Miniatura, miniatura! Es fish de campero. ¡Venga, rata, mira! ¡Está viva! ¿Hace su ruido o no? ¡Ojo! ¡Hostia, qué rico! ¡El chupito, el chupito! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Qué rico! ¡No! ¡No! ¡Ese es un nido, tío! ¡Me da pena, eh, la rata ahí! ¡No! ¡No, está viva! ¡No se muere! ¡Sí, pero hace ruido! ¡Eh! 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 ¡Qué asco! ¡Eh! ¿Hablo? ¿Eh? ¿Eres tú? ¡Ah, hostia, qué bueno! ¡Ratita! ¡Ah, muy bien! Es que cuando lo ves... Si no llevas el arma no se ve así. ¡No, no, no lo ves! ¡No! ¡No, me han robado el especialista! ¿Dónde está? ¿En la otra torre o en esta? ¡No, eh, acá! ¡Ahí voy! ¿Quieres un nuevo AV, Pablo? Por favor. No, no tengo. ¿Puedes comprar? No, no entiendo. ¡Eh! Caer que yo he matado. Crackeado. Hostia, que le ento apunta esto, ¿no, Tito? Ya, pero es para que dispares de cadera. Vale, vale. Otro más arriba. He marcado un blanco. Tienen tres arriba. Sí, están... Han caído tres. Voy de Kiri. ¿Así que era que... Pablo, me das cositas, placas, munición? No tengo absolutamente nada. ¿Y de escopeta? Grande, Pablo. Está cayendo ya, ¿no? ¿O se han tirado? He escuchado que se han tirado, creo, eh. Es una granada mía. Eso es mío, que no sé por qué ha robado para adentro, la verdad. Se han tirado, creo, ¿no? Ahí, la esquina, la esquina. ¿Has batido? Neura el pulse. ¿Qué? ¿Se dispara peos verdes? ¿Sí? ¡Qué guapo! Dispara peos. El peillo. Ya está, ¿no? Vamos a la tienda. Joder, qué frenético. Tío, lo del sol. Ojo, el peo, ya estaba comiendo ahí. Dios, me ha cojonado, tú. Creo que las retículas están buggeadas en la primera que aparece y la vieja, en realidad, en la nueva. No, no, no. En realidad están buggeadas las otras, según Raven. Comprá, compra UAV. Venga, vamos. ¡Eh! ¡Eh! ¡Dyker, déjamelo con la escopeta! ¡Ah! ¡Dyker, déjamelo! Vale. Se te va. ¡Lanzó una aturdidora! ¡Eh! ¡Dios! ¡Qué buena la escopeta! ¡Mira, se ve verde! Claro. ¿Qué es lo que empieza? ¡Joder! ¡Joder! Sí, sí, serán ellos, ¿no? Que la han reseado. Vamos para allá. Yo no llevo fantasma todavía. Let's go. Creo que en esta partida da igual ya. Ahora voy. Tengo un Dead Silence. Tengo Deadly. Arriba, arriba en la esquina. Tiene fantasma. ¿Ha batido? ¿Otro más, otro más? ¿O ha sido el humo? Voy con la Hauer. Voy con la Hauer. Estoy husha. Hau, hau. Hay uno viniendo por aquí en zona. UAV aliado encima. Comenzamos el barrio. ¡Vamos! Incredible. Creo que es mejor disparar de cadera, si no así que apuntar, ¿eh? No es broma. Es que tarda mucho el apuntar, ¿eh? Hay un tío subiendo aquí, pero me lo estás diciendo en serio. ¡Guau! Le subo por tirolina. Joder, hace falta la caja de munición, yo llevo silencio mortal. No, llevo, llevo bien. Tienes ahí una tienda muy rica. También, espera. Voy a pillarme. Auto-Ross, UAV. ¡Playing multiplayer! ¡Vamos, Daekiri! ¡Vamos, vamos! ¡Hostia! ¡Qué buen auto-res! ¡Va a tirar el grupo de SAT! Voy a venir yo aquí. ¿Qué? ¿Que le meta con la jopeta? ¡Escoputa! Ah, que tiene fantasma. No me jodas, tío. Me sube aquí y le cierro, ¿eh? ¡Joder, la gente! El borde de zona con fantasma. Hay otro en el tejado, ¿no? Ha saltado, ha saltado. ¡Ay, tío! ¡Qué aburrimiento de partida! ¡Por Dios! ¡Joder, la gente! ¡Cómo juega, tío! En el borde de zona con fantasma. ¡Solicito reconocimiento! ¿Ha llevado máscara? UAV entrando en la zona. Sí. He aguantado la máscara. Vale, ¿y este qué salía arriba? ¡Coño! ¿Cuánta fuck ha pasado? ¡Detra, detra, detra! ¡Detra, detra, detra, detra! ¡Qué buena! Pues a correr. Ya, saca pa' oro por la izquierda. A lo que va. La zona. Atención, UAV sin combustible. Volvemos para remover. Son dos. Sin placas. ¿Qué más te mata? Perdón, no, bala. Son unos camperos de mierda. Sóc, ahora te doy tu escopetilla. No, da igual. Si esta partida... ¡Qué verdad! Lo único que está pasando es Daimpli, pero... ¡Vamos, tío! ¡Me sale uno para atrás! ¡Campero, tío! Se la asciuda, eh. Se la asciuda, tío. ¡Vamos, tío! No juego a poderío porque no se puede utilizar armas. Si no, jugaría. ¿No? ¿Está muerto por la zona? No, le he rematado yo. El otro no lo sé. Sí, había dos por la izquierda. Ah, sí, yo he montado los dos. Yo he montado los dos. Perfecto, soy yo. No jodas. Sí. ¿Sí? Hola, hemos vuelto, chavales. Ha dado la gaza el Twitch. Qué bien. Me sacan del gulag porque no va a nadie el gulag. Y eso que habéis matado dos, eh. Pero bueno, vale, ya está. No, hemos matado tres, cuatro. Quédate la asci, total. Si es que... ¿Quieres que te dé la galil? No, me pido por aquí cualquier cosa. ¿Es una aquí? Justo ahí, en la esquina. No sé por qué se quita la marca. Eso no lo arreglan, eh. Lo miras así. Ah, tío. Nada de tus cosas. Eh, me tiran en la caja de placas, eh. Hemos arreglado las mirillas, pero no arreglamos ni lo de la marca ni esto. Vale. ¿El qué? ¿El que dice de aquí? Eh, aquí. Toma, toma, saca a Pablo, saca a Pablo. Me están disparando, coño. Ah, vale, perdón. Pues cruzamos con la motillo, eh. Muy lejos. Están allí. Nada, no nos van a dar desde allá atrás, eh. Tanto como esto. ¿Rotamos por izquierda a tope? ¿O de frente? ¿Algún arma para mí? Yo voy en la moto. Son malos, son malos. Son malos, son malos. Hay poca cosa. Aquí otro diferente, otro equipo. Por la motito, tío. Sí, tío. Por la moto. Me está esperando ya. Joder, cabrón. Por la moto o por el reseteo, eh. Es que directamente ha mirado la moto y me ha visto, tío. No lo veo, eh. No, está aquí a la derecha. Está por aquí, está por el bordillo. Claro, estoy mirando ahí, no... Tío, muñeco. No sé, el tío me ha matado y se ha ido, tío. Porque ha visto lo de la moto y ha mirado y se ha pirado. No, te digo tú para pillar las... Por verde. No, he llevado una mierda, eh. Está por verde, es una mierda lo que llevaba yo. Me paran de izquierda. O sea, daño, crítico. Está borracho. Hostia, bomba, ha hecho... Quiero que ha petado el coche más el C4. No me ha quitado nada. Puede ser. ¿Dónde los habéis matado? Tenemos pasta. Solo tenéis esta tienda. O esta. Estarán a dos a la misma distancia, más o menos. Vamos izquierda, aunque hay gente izquierda. Vamos full izquierda, ¿no? Me están disparando. ¿Y esta peña por qué ha venido con dos coches aquí? No lo sé. Con dos coches, un camión. Camión y coche. No quiero ser yo quien te digo. Me disparan de detrás. Eran malísimos. Yo no puedo rotar por aquí, no me da tiempo, eh. Ah, o sea, que han mejorado la fara otra vez. Sí, llevo... Llevo máscara, pero no me la quiero reventar. Yo no tengo dinero, eh, para ir ahí. Tío, aquí, requerido. Sí. Son muchos, son varios. Son muchos. Son dos. Uno, el tío, otro cracker. Son cuatro ahí. Son cuatro en el borde de la zona. Son tres. Cuatro, tres, más o menos. Los escucho arriba subiendo, eh, en la cámara de Daikiri. Es que me van a pegar de detrás. Le cerramos, le cerramos, eh. Irse, 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 irse. ¿Otro batido? Lo puseo. Yo es que no veo. Tienes tremido, eh. Solo hace arriba uno, eh. Baja y uno, baja y uno, baja y uno. La has visto. Buena. Buenísima. Escuchad, si hay cosas, voy a ir. Puedes pillar mis armas si queréis, voy a ir. Totalmente. Sí, bien, bien, gracias, Pablo. Tiene ahí un silencio muy. Voy yo, voy yo. Vale, vale, sí. Además solo tenemos para uno, tío. Yo no sé si tendré algo de dinero, supongo que no. Ya, me ha muerto tú antes. Aunque bueno, tú no estás matando mucho, así que... Sárate, hay aquí una caja. No, no, se ha quedado bien. Están de delante también. El de C10. Hay gente. Vamos a la zona segura. Si le dejan. No, 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 espérate, espérate. Espérate, espérate. Corre, Sina, sí, corre. Muérete, muérete por ahí, muérete por ahí y dame las armas. No. No. Te voy a ir muerto también. A ver dónde está exactamente el pavo, tío. Vale, cuatro mirando hacia abajo. Derecha. Derecha mucha peña. Sí. Cuatro ahí, chaval. ¿Y este que no se le ve el arma? Ahí va a haber gente. Aquí no parece que habrá nadie de momento. Es que hay un coche al lado, ¿sabes? En la tienda. En la tienda sí que puede haber gente, pero aquí no hay. Tomás, ok, te di cosa. Un trago de dinero. Tengo ciencia mortal. Sal. Tomás, ok, te di una Galil. Creo que he visto un sniper, no estoy seguro. Un flash. O por aquí. De nuevo. Fuera. No estoy seguro, eh. Vale, voy a pusear con ciencia inmortal la casa, ¿vale? No estoy seguro, eh. Vale. No hay nadie por aquí. Eran cuatro ratas que flipas ahí. Sí, sí. Ha partido uno. No, 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 no. A la ventana. Le tiro el racimo, le tiro el racimo, vámonos. ¡Ándolo! Aquí, loader 2-0. Recibido. Ataque racimo lanzado. ¡Ah! ¡A currir! Toma, toma Soki. Hay que entrar por aquí para ver si había algo dentro de la casita. Hay que seguir la fara. Aquí arriba hay gente. Pero prefiero pedir con la pistola. Está montado el camión, eh. Se ha subido. Le están pegando, le están pegando, eh. Tú estás con la escopeta, ¿no? O sea que... Sí, sí, sí. No, no, yo estoy rateando, eh. No estoy puseando. Además, no tengo ni stun ni nada. Derecha, eh. Aquí enfrente de la roca. Ha visto otro. Ha visto otro. Va, son cuatro, eh. Joder. ¡No! Tengo otro reseo, olvídate. De pincho, de pincho. ¿Vale? Si no soy muy útil yo, o sea, solo puedo aguantar un poco. Tengo placas. ¿Me stunean? ¿Desde arriba? Ah, no sé si es tú. Ya no me salía el nombre. Necesitamos putearnos. Estoy echando los torsicos. Ah, que battle se habrá por nosotros. Nos han stuneado y todo es imposible, tío. Eran cuatro ahí. Vaya partida de puta mierda de camperos, tío. O sea, el que me mata a mí, luego... Es que matan a de Kiri, que dices tú, tres, tíos, fuera de zona, campeando en una casa que no... Vamos, o sea, no entiendo la gente, tío, cómo juega. Pero es que mira cómo está el equipo, ¿eh? Este... Están cuatro para cuatro. ¿Qué le hacen? ¿Qué le hacen los otros? ¿Qué hace? ¿Qué hace, amigo? Menudos matados estos, ¿no? ¿Y ese que le puso uno para cuatro? A ver, voy a inventar lo de Raven. Espera, que se arrece a uno. Tío. Madre mía, qué asco, tío. Ah, sí, 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 ahora. ¿Cómo que no? Sí, 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 sí. Tíralo a UV para saber dónde están ellos. Yo te campearé, mi arma dispararé. Después de estar noqueado, todo yo te lo te haré. Al Gulag te mandaré, sin clase te dejaré. En el Warzone pa' ganar, tienes que jugarlo bien.